Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Survival Ascended the Center Vale gente, en el último episodio estuvimos explorando un poco la costa, nos fuimos con la balsa Pero la balsa es un poco lenta y un poco asquerosa, así que me apetece ya tener el nivel para subir al Teranodon Que le estoy dando a peso porque si no, no me va a poder ni levantar el mamonazo este Deberíamos tavear uno de nivel Toretón, eh Tenemos mucho por construir y mucho por hacer y tamear Teníamos ya una hembra y un macho parasaurio ¿Qué los voy a poner juntos? ¿Cuál es la hembra? Quiero que empiecen a poner huevos ya Deberíamos estar pensando en acumular huevos, en hacernos armarios y todos estos rollos ¿Quién eres? Tú eres el macho y tú eres la hembra, oca Y tú eras un macho, y este era un macho creo que también, ¿no? No, es una hembra, con cuatro nivel hongos que tiene Todo a vida porque no quiero que se me mueran Y ahora nos vamos a empezar a vengar de las pirañas Gente, tenemos que hacer muchas flechas y muchas flechas narcóticas O sea, vamos a hacer una cosa, mira Vamos a pillar la balsa, he dicho que no quería la balsa, pero bueno Nos vamos a ir a donde está el obelisco azul Y me apetece explorar esta vez la zona tirando para allá, ¿no? Porque eso es el final del mapa Creo que tengo que ir en dirección contraria a la que voy, ¿no? A ver, déjame ver Sí, ahora mismo estoy yendo a final de mapa O sea que, yo pensaba que eso era final mapa Pero no, final de mapa es esta zona de aquí Nos vamos a venir por aquí y vamos a farmear los materiales necesarios Para hacernos muchas flechas Que, si no recuerdo mal, era como fibra y todo ese rollo, ¿no? O sea, fibra, flint y touch Debería farmear una iguana, tío Porque la iguana, ya me habéis dicho varias veces, totalmente cierto Farmear, no, tamear, perdón Queda muchísimo, muchísima fibra También me interesa ver el obelisco Lo que pasa es que hay raptors por ahí Me interesa ver en el obelisco qué puedo hacer Porque no sé cómo van los jefes en este mapa Y quiero tener una idea mental de qué objetivos tengo Hacia dónde tengo que ir y todo ese rollo Y va a caer justo en airdrop aquí, míralo Genial, tío Pues con un poco de suerte me da un millón de flechas Que las necesito Vale, ahí viene Voy a hacerme... ¿Cuántas flechas puedo hacerme? ¿Solo cuatro? ¿Por qué? Por la paja ahora Tengo que tener mucho de eso en casa Creo que voy a coger solo fibra Es que no sé por qué he venido aquí, la verdad Bueno, he venido... Vale Esto... Creo que lo vamos a derrumbar, gente Lo vamos a poner y lo vamos a derrumbar instamomento Dios mío, me ha dado todo lo necesario para hacerme un mega refugio Un montón de paredes Qué mierda, tío El laberinto de los dinosaurios Mira, vamos a... O podría hacerme una trampa aquí también Ni intentar tamear a un paisano de esos No sería mala idea tampoco Vale, y toda esta construcción que hemos hecho en un momento Se van a transformar en flechas Veremos cómo de realesar ¿Cuántos millones de flechas creéis que sacaré? ¿Eh? A ver... All... 34 flechas Sí, señor Después de toda esa mierda... Ah, tenemos todo lo de piedra también Pero quiero un Dodicurus Y teníamos uno de estos... Tengo mi palo mágico ¿Yo qué tenía? ¿Qué era el mío? Era un... Tiene un hijo, creo, eh He visto uno pequeño por ahí ¿Yo qué necesitaba de estos? No sé, pero tú morirte tienes que morir o dormir, tío Te pego en la cabeza Te pego más en la cabeza Oh, no se ha apuntado muy bien, eh Me ha dado él Joder, colega ¿Cómo eres tan duro? ¿Cómo eres tan resistente a esta...? Hijo de puta Te voy a fundir, eh Hostia, que me mata Ah, se marcha ¿Ahora qué? ¿Ahora quién manda ahora? Pero dale, coño Pero negado que lo tienes delante, tío Low Pero, tío Se ha dormido, tío Se ha dormido Cómete la carne, macho Porque me ha reventado bien el asqueroso este Vale Eres un 135, macho 135, macho ¿Y dónde está su hijo? Aquí ¿Eres macho o eres una hembra? ¿Tú qué eres? ¿No me dejas? Pero Oye 135, macho también Eh, paisano ¿Por qué no puedo tamear a este niño? Ah, tiene que estar muerto, su padre O tameado Claro, una de dos ¿Dónde cojones está tu padre, tío? He perdido a su padre, gente Hasta ahí, hasta ahí Se ha ido al lado de él, tío Míralo Al lado de la piedra Sí, sí, pon carne Pero tengo que matar algo ¿Te alimento con tu hijo? Eso sería muy cruel Creo que es una hembra lo que tengo, eh O sea, que voy a matar un dodo mismamente Vamos a marcar a este paisanito ¿Dónde vas? Que está tu padre aquí, tío ¿Te me pones gallo? Te rompo, eh Uy Mira, 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 mira cómo anda Tiki, 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 tiki Tengo ya algo de comer ¿Comes piedras tú, bicho? No Vale, pues vamos a ver si pillo un dodo o algo así 135 Mira, hay una eguana de estas, tío Si la... Macho Ni que ni pintado me vienes, eh Joder Te has llevado una tunda Pero de las... De las que hacen época, eh 9 de carne Y... He escuchado otro, eh ¿Qué hay por allí? Uf Otro pesado de estos, tío Y... Tenemos dodos Fuá Tenemos dodos a saco, tío Hola, tío ¿Quién... ¿Quién coño hace ese ruido de mierda? No huyas, tío Uf Igual sí que hiciste bien en huir, eh ¿Qué cojones está pasando, tío? Vale ¿Quién eres? Aquí solo mato yo a la peña, tío Tú... Tú... Estás jodido ¿Le ha disparado a él? En vez de a mí, el... Tainas Que dejes al puto dodo, tío Que aquí mando yo Vaya hostia se ha llevado Este es duro, eh 135 también Tenemos otra iguana por allí Más iguanas por allí Huyendo De otro pesado de estos Y... Estos están muertos los dos Joder, qué manía Dale al ocho, tío No, no, no No le pegues a la iguana Que la iguana Ya sabemos que... Que la iguana es peligrosa Voy a ponerle carne Intentamos tamear una iguana también, gente Para la fibra ¿Tú qué pides? No sé, pero estás muy acojonado No sé qué quieres Pero estás muy, muy acojonado Quieto ahí, coño Nivel 15 Vale Tenemos un nivel 15 ahí Eso es bueno para mí ¿Dónde cojones está el bicho este? Sé que tengo la brújula La herramienta La mierda esta Pero debería estar por aquí, ¿no? Hola, bicho de mierda Ah, está ahí, está ahí, está ahí Con su cría al lado el tío, eh Vale Te voy a poner todo esto 36 ¿Cuánto comes de una? 15 Bueno, pues eso está hechísimo, tío 15, 15, 15, 15 Me voy a dar el nivel tranquilamente Que me lo voy a dar a... Yo creo que... Peso Vale Y vamos a ver cuánto me falta, tío Que alto se suena esa mierda, eh Hemos desbloqueado la mierda del desierto Esto hemos desbloqueado, ¿no? Mira, la oz Que me la podría hacer ¿Cuánto pide? 18 No me apetece La espada Megaloceros Y bueno, mira Se ha tameado ya, vale Oca, oca Y ahora tu hijo querrá ser mío también, ¿no? Tu hijo también es mío Voy a acabar con un puto ejército De estos bichos de mierda ¿Dónde estás, tío? Vente para acá Lo vamos a llevar a casa Para que tenga hijos Con la... Hijos no huevos Ya tiene un hijo Va a ser adoptado, chaval Para nuestra dilofosauria Tú eres un machote Y tu hijo es otro machote Todo Dios adentro Joder, tío ¿Por qué me pasa esto siempre? ¿Por la vela? Seguramente Sube Sube y dile a tu hijo que suba No, hombre, no Joder Me cago en todo ¿Cómo sois tan idiotas? A ver Esto lo atravieso yo Ya a ver si lo atravieso ¡Mierda! ¡No! ¡No! Tío Puta vela A ver, a ver A ver, a ver Quieto ahí todo Dios ¿Estáis arriba? Sí Vale, cojonudo Tenemos nuevos fichajes Y ahora Me los voy a llevar para casa Cuidado con la piedra esa No os caigáis Y... Es aquí, es aquí Tío, la tormenta de mierda ¿Qué ruido hace? Que no me escucho al hablar Tenemos un drop azul allí, eh No sé si lo podré abrir Pero lo voy a intentar Voy a ir a por el drop azul Voy a pillar... Buah, es que las iguanas, tío Suelen pedir de todo Pero con tal de que me pida una fruta La de nivel 15 Me vale más que suficiente Y así no me gasto en la... En la mierda esta En la guadaña Bueno, la guadaña no Es una off A ver, vengan ustedes aquí ¿Sales? Vale Eh... Vente para aquí Tú eras... Efectivamente es una hembra Entonces... Aquí follow me Estáis in love ya Es demasiado feo ¿Qué te pasa? ¿Estáis los tres in love? No, ahora es tu hija adoptiva No sé si... Llegaremos y estará muerta esta, eh Porque esta es... Esta no creo que quiera otro macho adoptivo ¿Sabes? Vale Vamos a intentar lo que decía A pillar el drop azul Y nos vamos a... A intentar tamear una iguana del demonio Para la fibra Son las 12 No sé qué coño le pasa al juego, tío Que cuando se hace de día El rendimiento se va a tomar por el orto En cambio ahora... Va bastante guay Mira, tenemos un do en nuestra isla Eh... El track de nuestra isla de siempre Tío, eh... Como haya un botón para desactivar las tormentas A mamarla que se van a ir Y si le doy al 9 Lleno la bota con la lluvia Genial Míralo Ahí está No sé si tengo el nivel, eh Aquí esta es la costa donde farmeé las piedras Que por cierto He bajado el respawn de materiales Y de momento No parece que haya funcionado, tío Eso me preocupa un poco, eh A ver En verdad La puedo abrir Pero me has dado patatas Bueno Supongo que Menos da una piedra Cómete ¿Dónde tengo el pescado? Aquí El pescado me interesa Comérmelo A ver Las patatas No me vienen mal Porque Así puedo tamear herbívoros Súper rápido Mira el cabrón del megalodón Estoy por mal Él Él no, los Hostia, hostia, hostia Que hay un millón, tío Están todos enamorados Menuda orgía Y hay un montón de mantas y todo, tío Serio lo de la tormenta, tío Seguro que hay un comando Pero también me da pereza Activarlo cada vez que empiezo a jugar ¿Sabes? Si Vemos algún teranodón de nivel alto También me interesa tamearlo Voy a ver de qué nivel es este Voy súper lento, tío Mete esto aquí Ah, por cierto Que he pillado unos guantes, tío No me había fijado 27 contra 12 Ala, ya tenemos guantes A ver, señor ¿Dónde estás? ¿Se ha ido volando? No, está ahí A ver Tenemos otro drop ahí Nivel 50 No es demasiado bueno Lo que voy a hacer es Eh... Dar toda la vuelta Ir a pillar los narcóticos Hacer flechas narcóticas Y quiero rushear la silla de ese tío Del teranodón Y conseguir un teranodón mucho mejor también, eh No debería ser difícil Ah, que he pillado ya narcóticos Mira Crafting ¿Y dónde están las flechas? Aquí Las voy a hacer todas narcóticas Aunque me interesaría Llevar un stack de otra cosa De las normales Bueno, yo creo que las normales Me voy a defender bien Tenemos patatas y maíces aquí Vale, me muevo súper lento Pero vamos ahora a lo de la iguana, tío Vamos a por un farmer de fibra Y quizás también sea un dino chulo Para explorar Porque es bastante rápido Y eso me gusta Aunque no creo que lleve mucho peso Porque voy a tamear uno de nivel de mierda Y claro Es que tamear uno de buen nivel Es un coñazo Porque pide un montón de mierdas varias Y no mola nada Justo hemos acabado de hacer las flechas Vamos a ver qué se cuece por aquí Un montón de dogos Y aquí hay una iguana Una tortuga ¿Tú cuál eres? Este es el 15 ¿Y qué quieres para tamearte? Hola Ah, vale Ahí lo ponía Prime Fish Meat Sí, tu puta madre Prime Fish Meat Serás cabrón Prime Fish Meat Dice el hijo puta Menudos huevos que tiene el tío Pescado de primera Sin cocinar Creo Crudo Estoy yo ahora para conseguir una mierda de esas Y quizás un Raptor También sería Mira, ahí tenemos otro Primero vamos a tamear estos mierdas Si es que el cabrón no me pide una exquisitez Tintoberry Esto ya es mejor Y eres un nivel 25 Ok Tintoberry que es esta Con la E Igual se tamea de una, eh Ya ves Te vas a llamar Eres un hombre o una mujer Es una mujer, vale Pues te vas a llamar Rodesia Te vas a llamar Rodesia Y no necesita silla esta mierda Con lo cual Top Ya están estos hijoputas, tío Que puta manía de stalkearme, eh Voy a sacar la lanza Y me voy a quedar solo Hostia, mierda Me cago en tu padre Ven aquí, ven aquí Pero tío Rodesia Que me ha robado el hijoputa Ala A mamarla A mamar A mamar das Billy, tío Y vosotros que pequeños cabrones Mátalo Eso es Coño Y farmea carne El hijo de puta Este, tío Si que está broken Esta mierda, eh Me cago en tu padre, tío Que ahora tengo un dino Super invencible Ala Y farmea de todo Claro, el hijoputa Chaval Ya ves, tío Espera, espera, espera Que le vamos a dar a Peso tiene bastante, tío 230 Le vamos a dar aquí Quizás aquí Y un poco más aquí Cuidado, eh Con Rodesia Que no se anda con hostias, eh ¿Cuánta fibra llevamos? 147 ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te giñes, hombre Vale, matamos otro dodo Por las risas Toma Toma, cabrón 173 le he quitado, eh Y otro nivel, tío Y otro dodo Que va a morir, tío Rodesia la asesina, tío Vale, le damos a la F Y le subimos esta vez a Sigue teniendo buen peso, tío Le voy a dar más a Un poco de estamina No, un poco de vida Por si viene alguien a joderme Porque además este bicho Al no tener estamina Quiero decir Al no tener armadura Es muy débil, tío Está muy broken a su manera Porque farmea de todo Y ahora mismo Quitando carnívoros Y herbívoros grandes Le abrimos la puta cabeza A todos los A todos los compis No queda otra cosa Quizás un dilophosaurus Nos lo reventamos también con esto, eh Y los árboles Esto que cojones da ¿No le doy al tronco? Sí, a ver si no le doy ¿Qué ha quitado? Ha quitado paja Principalmente ¿Qué le pasa? Y se queda ahí un poco Un poco tontuno, ¿no? Otro nivel Un poco de vida Muy broken Muy broken Muy broken Cuidado con este Subo aquí Además lo de que no tenga Lo que no tenga silla Está muy top, eh Y mi casa está allí O sea que Ya tenemos un dino Para farmear las berries Que es el parasaurio Y un dino para farmear Las... ¿Cómo es? La fibra Que es este Bueno, este farmea paja Este farmea muy bien Todo, la verdad Tengo que tamear también algún ¿Cómo es que se llama? Del... Oviraptor Porque Esos están bastante guays Para estimular la puesta de huevos Que por cierto Habéis puesto huevos Y tengo que... Mira, 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 mira Tan pronto lo digo, tío Es que tener una pareja Es una locura, tío Quítate de ahí tú ¿Qué... qué... qué... No, no, Rodesia Tú quédate aquí Stop all ¿Así? ¿Te quedas tranquila? ¿Ficas tranquilo? Vale Entonces Vamos a meter los huevos ¿Se ha cagado Rodesia? Mayormente sí ¿Puedo llevar jerky meat también? ¿Dónde está, no? Sí ¿Por qué no? ¿Y boleadoras llevo? Sí Vale, debería farmear narcóticos Pero... Eso lo podemos hacer por la noche Ahora necesitamos tamear Un teranodón potente Y vamos a ir un poquito Hacia ese lado de allí Quiero ver qué cojones hay por ahí Déjame ver el mapa ¿Mapa? Vale Hay como... ¿Estoy yendo hacia allí? Sí En teoría... Ahí hay una isla más grande ¿No? Pero por allí ¿Qué huevos hay? Nunca sé si cuando aprieto el shift Esto va más rápido Ahora lo estoy apretando Ahora no Ahora sí Ahora no Yo creo que va igual de rápido Me dejo el puto dedo ahí No sé pa' qué, macho Hay que ahorrar en dedo No, Rodesme Es que te fundo la cabeza, tío Es que no quiero ir a mar abierto Por lo que hablaba el otro día De Leech Streets Tenemos muchos parasaurios aquí Muchas tortugas Que tienen buen quible también, eh Tamearme un par de tortugas Y creo que es diferente El quible de tortuga Al quible... Igual de petera En la zona del obelisco No quiero ir directamente Porque sé que... Que hay... Joder, ya están las gaviotas del demonio Que hay raptors Seguro Seguro Porque me han matado por ahí Cuando fue No me acuerdo O los he visto así a lo lejos O no sé Pero... Sé que hay raptors Estos son muy pesados, tío Los odio, eh Vale ¿A dónde estoy yendo? Estoy yendo la vuelta Como... Hay una media luna Un lago No sé qué cojones hay ahí Y ahí o ha caído O va a caer un... Sí, ya está ahí Me voy a bajar un... Mira, mira, mira Dos de estos Necesito también cristal, tío Ya quiero ver a los bichos Lo que pasa que... A ver Una cosa Una cosita Una cosita Bájate ahí ¿Qué nivel sois vosotros? ¿Tú qué eres? 140 Coño, que eres un pesado, tío Stalker de mierda Sois muy pesados Vale 140, tío 140 Ya sé que vienen Todos sus putos amigos O sea que me voy a poner así ¡No, tío! ¡No! Me cago en la puta Me cago en todo Se ha pirado el 140 Porque le he dado sin querer, tío Pero, tío ¿Te quieres morir ya, enano de mierda? Vale Se ha pirado el 140, tío Soy un gañán A ver si baja otra vez O viene O no sé Ok Y también me interesa matar crías de dodo Porque, mira, qué chulo La playa de la media luna, tío Es como... Como la isla de los herbívoros, tío Me recuerda muchísimo, eh Mira, tenemos un listro ¿Tú qué tienes? ¿Esto qué es? De gallimimus ¡Una cama, tío! Que no tengo No tengo cama La madre que me parió No tengo cama Y no me he acordado Que no tengo cama Tampoco Tú eres uno de esos Tú eres el... No, tenías otro color No, dime que eres Eres una mierda de un 20, tío Me cago en todo Se ha pirado el otro acojonado, eh Menudo cagao, tío ¿Y la he cagado de tu amigo que venga? Mierda A ver, entonces ¿Por aquí qué se...? Mira, es aquel, tío Es aquel Es aquel acojonillas Me interesa tamear a estos tíos, eh Bueno Mira, tiene una cría Pues... Como se pose ese tío Esa cría me va a dar carne prime, eh Como lo... Vamos, como lo oyes, eh ¿Y cuánto me falta para la silla? No hay nadie jodiendo por aquí, ¿no? No sé cuánta prime me dará eso también ¿Dónde estás, tío? No está el hijo de puta Ah, está ahí, está ahí Viene hacia aquí, tío De casualidad ¿Cuántas flechas narcóticas tengo? Eh... 81 A ver, tiene que ser más que suficiente ¿La silla del Teranodon ¿Cuál es? P-T... Teranodon 38 Y ahora estamos en... 30 Me cago en todo Me falta una barbaridad, tío Pues... Tú eres el otro idiota, ¿no? ¿Qué cojones es aquello? Ah, un oviraptor Eh... Se ha pirado súper lejos, tío ¿Y qué se cuece por aquí? ¿Habrá... Megalodones O algo así? No hay una mierda, tío Solo corales de estos asquerosos No hay ni pirañas, tío Solo hay esta mierda Oye, pues está guapo aquí, eh Lo que pasa es que queda un poco a desmano, eh No sé si me gusta ¿Eres tú? No, es ese, tío ¡Eh! Se va a posar, se va a posar, gente Se va a posar seguro ¡Ay, no, no! Espera, espera Las flechas, las flechas Ponle las flechas que tocan Y recárgalo antes de nada Porque si no pierdo unos segundos ahí Que me son súper valiosos Dime a qué eres tú, tío Tienes que ser tú Hola 140 Joder, qué hostia Tío, te tienes que dormir, eh Se ha dormido, tío Lo hemos dejado Bueno, 50% de vida Vale, cojonudo ¿Tenemos narcóticos? No Si se me despierta Tengo que farmear narcoberries con la mano, eh A ver Y ahora vamos a matar a estos tíos Pilla esto Debería haber traído la iguana, tío Me hubiera farmeado todas las narcoberries del mundo Siempre acabo farmeando con la mano como un idiota Primero le voy a poner la prime Y a las malas le disparamos, tío Es que a casa no me da tiempo ¿Dónde cojones está la cría? Yo necesito la cría, tío O un minidodo O un pelagornis Me interesa también un pelagornis, eh Tenemos un pelagornis aquí Vamos a poner la herramienta de tameo al bicho este ¿Dónde está este hombre? ¿Serás tú? Tame in progress ¿No? Ahí está Y ahora hay que ponerle esto 75 metros Está allí Se está... Le falta muchísimo para despertar Todo correcto, tío Ahora necesito... Hostia, pensé que era el pelagornis esto, tío ¿Dónde cojones está? ¿Dónde está? ¿Tú no tienes hijos? No, este no tiene hijo Es un nivel 25 El otro estaba por aquí Tiene que tener su puto hijo, tío Necesito prime, eh Uf Prime de tortuga no, por favor ¿Tú tienes hijos? No Vale, está la balsa por aquí O sea que... Hay un... Aquello que es un dilofosaurio Joder Eres un pesado, pero... Sí, sí Ya me sé tu rollo, ¿sabes? Se me va a joder el pico, eh Eso es una putada, tío No, tengo que reservar el pico Para... Vale, tú no Estaba pensando Mato a ese ¿Dónde cojones están, tío? Es que si no lo tameo con prime Entre que va a tardar un montón Y hay muchos obiraptors, eh Y... Joder, tío ¿Y tú no puedes tener un hijo, cabrón? Dime que tienes un hijo Hijo de... ¿Quién es? Eso es un... No sé qué es, tío, pero... Es que ¿Por qué no tienen hijos? ¿Qué pasa ahora, tío? En este mapa ¿Tienes hijo? 130 ¡Tiene hijo! Tiene hijo, eh Tiene hijo No sé dónde coño está tu puto hijo Vale, tiene que tener un hijo por aquí, tío Lo oigo Lo oigo No, no O soy yo y me oigo a mí mismo ¿Dónde está su hijo? Me cago en satán, tío Si veis algo pequeño que se mueve Que no sea obiraptor ¿Cómo va el Teranodon? Bastante bien Eh... Tío Qué lío esto, eh Eh, 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 eh ¿Tú tienes hijo? No, no tiene... La madre que lo parió este bicho No, tío, la tortuga no, eh Por favor A ver... Eh Un dodo Tío, un bebe dodo o algo No me jodas Este tampoco, tío Eh... En la isla Yo creo que era mucho más común que tuvieran hijos, eh Aquí están los mierdas estos de los... Los ichtiornis ¿Quién eres? Tú, tontainas Otro que quiere morir, tío ¿Cómo sois tan idiotas? Tú tienes hijo Que venga... ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde cojones está tu hijo, tío? ¿Hijo? Venga, hombre, tío Pero... ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Dónde está su hijo? ¡Eh! ¡Su hijo! Vale, vale, vale Se ha muerto En el ocho, ¿no? Perfecto Cuatro de Prime me ha dado Insuficiente Totalmente insuficiente Necesito más hijos A ver, a ver, a ver ¿Y los dodos tienen? ¿Cuánto me falta para que se me pudra la Prime? Cuatro minutos Da igual Se la va a comer de una Pero no la quiero meter toda Tú no tienes hijos Tengo que encontrar al pequeño aquel, tío Al listrosaurio Al bebé listro Dime que anda por aquí Que anda por acá Igual se fueron para el otro lado Mira, aquí está este, tío Pero no me jodas Que han despauneado, ¿eh? ¡Eh! ¡El bebé listro! ¡Hijo puta! El puto padre Ahora que ves que he matado a tu hijo Te acojonas, ¿eh? No hay como ver un poco de ese Solo uno, tío Solo uno de Prime Lo siento, tío Pero es la naturaleza Y tú por pegarme No te puedo dejar vivir, ¿sabes? Nadie pega al Dios Negado Junior Y se queda Y sale vivo, tío Esto es Y esto lo voy a farmear así Porque no me apetece gastar Aquel es Sumaromo Y tengo cinco de Prime, ¿no? Vale, vamos a ver Otro, 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 otro Os voy a matar en previsión De que me toquéis los huevos luego ¡Hay dos! 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 ¡Hay dos, tío! Me ha dado uno solo Me cago en su padre, tío ¿Tú vienes? ¿Qué eras mamón? ¿Qué erais una familia entera? A ver, tío El pico da más carne, ¿no? ¿Será que el hacha da más Prime? Uf, esto ya no me acuerdo, la verdad ¡Me ha dado cinco! Tío, hay que darles con el hacha Claro, da más piel, pero también da más Prime Oca, 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 oca A ver Primero las que estén más gastadas ¿Cuánto va pillando cada vez que come? 31% No sé cuántas ha comido, ¿eh? ¿Cuánto le va a durar esto? 10 minutos Y este 16 Ah, que hay otro, tío, que no lo veía Vale, cojonudo 99% Vale, vamos a sacarle esto Y si encuentro más criaturas Las paso por... Por el hacha, ¿eh? Necesito mucha más Prime Quizás debería haber dejado el cadáver del bebé En plan, para que no se me joda la... La Prime Porque este tío tarda bastante en comer, ¿eh? Llevaba un buen rato haciendo doma por hambre Y aún así no ha comido un huevo Y hablando de hambre Tengo yo una Que te cagas Vale, me voy a dar el nivel Y vamos a ver qué desbloque... No, me lo he dado, no Eh... 150 150 Peso Venga, más peso Hasta 300 Y luego ya veremos Y he desbloqueado esta parte de aquí La... La trampa de osos Que en teoría no está nada mal Creepfons ¿Qué cojones es esto? Vale, 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 vale Warbench para grifos Ni puta idea Esto debe ser de algún mod que instalé, digo yo Porque no sé La silla del mamut Buah, me queda muchísimo, tío Me queda muchísimo Pensé que me quedaba mucho menos, ¿eh? ¿Cuánto lleva? El 40... 46 Sí, 46% Es un 140, ¿eh? Es prácticamente tier 3 máximo ¿Y eso ha caído? ¿Está por caer? ¿O cómo va? El Pelagornis creo que se tamea con pescado Tío, ¿tienes hijos? No tienes hijos Eres un solterón Creo que te voy a matar igualmente Porque quizás la próxima vez que venga por aquí harán respawn Y aprovecho para farmear de esto Piel Voy a dar una pequeña vuelta por aquí A ver qué me encuentro, tío Una tortuga ¿Qué nivel eres? 140 Tiene hijos Pero es que es tier máximo Prácticamente es tier 2 máximo No es tier 1 por 5 niveles La cabrona esta, tío Y me da pereza matar a su cría, ¿sabes? Voy a gastar muchísimas flechas para matar a ese bicho Que tanquea como mil demonios eso Y esto, tío ¿Dónde está el obelisco? Justo detrás de esta media luna A ver Pero está guapo esto Mira, me marca el tameo y todo ¿Quién hace el piripiri ese? No, no, tío Tengo que empezar a farmear berries ya Porque este bicho va a necesitar narco berries ¿Cómo era esto? ¿Cómo quitaba yo? Ni una puta berry negra, ¿eh? Ni una fucking narco berry, tío Me está dando Genial, tío ¡Eh! Hay dodos ahí Juvenil Ah, estaban aquí ocultos, tío Tú también, tío Vale Entonces Ahora con el hacha he dicho, ¿no? Siete Me ha dado dos Me ha dado dos Vale Tío Que necesito narco berries ahora No quiero que se me despierte el troll de él Necesito narco berries Las voy a farmear todas las que pueda ahí, ¿eh? Y se las damos Creo que cinco narco berries hacen el efecto de un narcótico Buah, eso es mucho farmear ¿Por qué se oye el agua? ¿Tú quieres comer, tío? Pesado A ver Es que se va a despertar el cabrón Ni una, tío Ni una, ¿eh? Ni una fucking narco berry, tío Eh, por favor, señor Dame narco berries ¡Por Dios, tío! ¿Pero cómo no me pueden dar narco berries esto? Claro Ahora hay tantas mierdas De tantas frutas Tío, no, no me jodas No puedes Hay dos, 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 dos Cuatro Claro, hay tantas frutas ahora Tantas berries diferentes Que la probabilidad de que te dé la que quieres Pues Se ha reducido considerablemente, tío Tanta mierda de berries verdes Y rollos de esos Lo que no sé si es macho o hembra Con la que tenemos Eso Bueno, me da igual, tío Vale, y lo que debería hacer ahora Es empezar a construirme Una base de De piedra Porque así también conseguiré Muchísimos Muchísimos niveles Con los cimientos ¿Cuánto va? 78% Estos van a caducar O sea que en Anay Tengo 10 O sea, son como dos narcóticos esto Perfecto Le sube Sí, le está subiendo el torpor Algo que hemos ganado Pero necesito seguir dándole a la manita Vale, yo creo que se tamea Y no necesito más narcomierdas, eh Porque le debe faltar una toma ¿Otro? ¿Es él? ¿Es este? Mira, le falta yo creo que una Lo que pasa es que no quiero que se me despierte Está bajando el torpor Sí Vale, ya está Yo creo que se tamea de sobra, eh Le dan de faltar dos Pero bueno, voy a seguir cogiendo Por si la mierda, tío Es una chica Creo que la otra era No sé si un chico Una chica, la verdad ¿Qué te ha pasado? ¿Has comido? Creo que se va a llamar Indalecia Va a subir 69 niveles, tío O sea, va a ser más de nivel 200 Se va a llamar Indalecia Y me gusta mucho el color, eh Así naranja, tío Voy a echarme a recoger agua con la bota Hostia Mira, 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 mira Los chirifos chichochios Son las como anguilas esas, tío Míralos Nuestro primer dino nuevo, gente Son muy agresivos estos bichos Me parecían cara de tontos, eh Hostia, 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 hostia Hijo de puta, el bicho ¿Me ha visto o me ha acojonado sin sentido? No, 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 claro que me ha visto, tío Si están aquí al lado, mira Hola, bicho ¿Los enfadamos un poco? Indalecia, ¿cómo vas? Mira, mira, mira su culo A ver, a ver, a ver Voy a ver cómo es de erduro este bicho Y cómo es de cabrón Me ha visto ya, eh Yo creo que está muy enfadada Ahora tenemos la ballesta que tira desde Desde el agua Tío, tío Agáchate o haz algo así No, hombre, siempre me equivoco ¿Cuál es el de agacharse este? No, ¿cuál es? En la C ¿La C? ¿Por qué no te agachas? Hostia, es que susto, tío Qué susto Qué susto, chaval Indalecia Ahí está Ven aquí, Indalecia No, no, no te metas ahí Ni de puta coña Tú sabes lo que hay ahí Sácate, sácate, sácate de ahí, tontuna Vente pa' acá, vente pa' acá Que están pensando Nos comemos al pollo ese seguro Venga, nos vamos para casa, gente Eh... Muy chula esta media luna No me gusta que dé hacia el final del mapa Eso me parece un poco aburrido Porque tendría que dar toda la vuelta Si quisiera tener dinos acuáticos Hacia el centro del mapa Y eso me parece una mierda Como un melón de grande Por cierto, ¿dónde está mi balsa? Ahí Tú, 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 tú Baja un poco de marchas, eh Estás un poco acelerada, eh, amiguita Te voy a dejar que me sigas Vale, 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 tranquila, tranquila Andalecia Me voy a poner a comer un poco de... De fruit Vale, y vamos a tirar para la base Mmm... Mira, allí se ve el otro obelisco Sé cuál es, el verde, ¿no? El verde Creo que por lo que he escuchado en este mapa No, los obeliscos no es... No son iguales Me refiero en el otro El verde está en la zona así como selvática El... El azul está en la nieve Y el rojo está como en la zona cálida Pero aquí creo que no El verde... Ya veis que el azul está aquí Y esto de zona... Nevada no tiene nada Y luego creo que el verde Está en la zona de la nieve Y es que... Ese es el rojo Y el rojo está... Oh, tío, no, los bichos estos no, eh Por favor Creo que va un poco a su bola esto Que no es lo mismo que la isla, vamos Madre mía, Indalecia ¿Pero qué cojones haces, Indalecia? Eres una tarada, tía Baja un poco de marchas Que va siempre a tope Te va a dar un tarao ahí Te va a dar un parraque, colega Lo que yo te diga Que se mete debajo de la balsa la tarada esta Vale, vale, vale Tranquila, tranquila, Indalecia Tranquila, tranquila, tranquila A ver Vente, vamos para acá Ven, 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 ven ¿Tú qué eras? Es un macho Ya tenemos pareja Genial, tío Quieta, quieta, Indalecia Quieta, quieta, quieta Chica, quieta, quieta Stop al, stop al Stop al, stop al Stop al, Indalecia Mira, ya se puso en love, tío Menuda facilona Vaya pringada Le va a partir el corazón Vale Se ha posado Se ha posado a distancia Como diciendo Bueno Primero tengo que ver si está bueno La jodida de ella 9,5 de XP, tío Te voy a dar uno de estos Vamos a hacer un comedero también Aunque No sé dónde voy a hacer Mi rollo de La base Porque me interesa Me interesa pillar mar abierto Frente a mar abierto O me interesa Hacia allá Centro del mapa Interesante Bueno Lo primero que voy a hacer Es juntar los materiales Vamos a descargar un poco Me voy a poner el Llevo la La cama, tío Como siempre Una cagada por mis partes No poner una cama ¿Sabes? No, no Pola Arrombala Bueno, tío ¿La puedes poner en el suelo? No Se ve que en el suelo No se pueden poner camas Pola ahí al lado de la forja Y así duermes caliente Eso es Vale Put on belt Esto Entonces Y los dodos están demasiado aquí, tío No veo dónde Dónde pillan Dónde ponen los huevos Y eso no me gusta Necesitamos hacer un Un espacio mucho más grande ¡Oh, mierda! ¡Mierda! 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 Le he dado al que no era, tío Ese que le estaba dando al Al de pasar todos Mira Un drop amarillo Ni de coña Es igual Vale Entonces Vamos a hacer A poner En crafting Los cimientos Que son Esto de aquí Track Y necesito La hostia de piedra Claro Eso es lo que necesito Vale Vamos a hacer así ¿Dónde habrá piedra? Saco Porque aquí No, tío Dale al 7, por favor Vale Esto lo puedo romper yo Sí Y me da Necesito 80 de piedra Para un cimiento Esto va a ser interesante, gente Por lo menos No me estoy cagando de frío Estas piedras Hay que recordar Que no se rompen Con lo cual No me valen de nada No Y no hacen respawn Los materiales Estoy un poco preocupado Con eso, tío Le he bajado el respawn De materiales Súper abajo Y Creo que volvemos a tener El bug ese de mierda Pero esta vez No voy a saber Cómo arreglarlo, tío Eso me preocupa, eh Creo que Esta mierda Joder Hay un mamón de esos, tío Ahora tengo una ballesta Que debe meter más rico Yo ¿Qué puedo picar de aquí? ¿Esto? ¡Hostias! Joder Qué susto, tío Lalaluno Me cago en tu padre Pero que me está Me está violando, tío Ven aquí, hija de puta Ven aquí, ven aquí Que te voy a enseñar ahora Quién manda Ven, ven, ven Tú tranquila Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te diga Ahí viene, ahí viene La gilipollas Te voy a fundir Ven aquí ¿Cómo que estoy? ¿Te va a ir? No, 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 no No, 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 no No vengas, no vengas Era coña, era coña Era coña, era coña ¿Qué haces? ¿Qué haces, Indalecia? La madre que la parió, claro Eh, Indalecia Indalecia Sígueme, Indalecia Ven Ah, fue a por la piraña La tía, eh Ven aquí, Indalecia No, no, no No hagas esas locuras Ala, ya está Y neutral, eh, pava Neutral Vale Déjame que me vengue yo De esa mierda de piraña Ahora ¿Dónde cojones estás? Hija puta Da la cara Si te atreves ¿Será cabrona? Estaba ahí escondida Tío Ven aquí Verás tú Que voy a sacar El hacha de mierda Y va a venir ella Bueno, debería pirarme de aquí, tío Porque Vámonos de aquí Vámonos de aquí un segundo Hostia, hostia Que viene ¿No? No, no, no Viene, no, no, no Tranquilos, tranquilos Tranquilos Que no se hago bien a nadie Vale ¿Por qué estoy haciendo esta moñanada Si tengo Tengo piedra, ¿no? Sí Piedra Paja Hola Y Madera Entonces Crafting Dos Perfecto Vale Y hemos subido un nivel Me cago en el bicho ese De los cojones, tío Uy, que este cojo Te defenestro, eh Toma Qué hostia se llevó Se llevó una hostia Pero antológica, eh Tienes lo que te mereces Por pedazo de mierda Con alas Y dame tu piel Vale, vale, vale Tenemos un par de cimientos Eso está bien Y vamos a ponerlos En esta zona de aquí Yo creo Porque está bastante plana Ok Un par de cimientos Cojonudo Debería ponerlos a menor distancia No, están bien así Y nos vamos a dar otro nivel En... Fortitud Venga, que hace tiempo que no me doy Y necesito niveles Ahí Y esto me ha desbloqueado El inodoro Y la silla Del diplodocus Y luego será la guile armor Y luego rifle Uf, en tres niveles Lo que me viene Oh Mamacita Creo que voy a ir A la parte Del obelisco Y me voy a Poner a craftear Mierdas a saco Perdón A farmear piedra Quería decir Coño Voy a ir yo solo A mi bola, eh Me voy a poner ahí En esa zona Y voy a empezar a sacar Eh... Intentaré llenar la balsa Y haremos una Una buena estructura Si llegamos al nivel Tengo que pensar también En la... ¿Cómo es que se llama? En la crionevera Y en la criopod Porque si nos piramos por ahí Y encontramos un duedicurus También lo puedo traer en la balsa Lo que pasa es que ir en la balsa Me da un perezón, tío Muchísima piedra aquí, eh Aquí tenemos Tenemos fiesta para el rato Mira, 25 una piedra De hecho lo que voy a hacer es Así Ya está Y... Cimiento Lo bueno de esto Es que los cimientos que crafteemos Los podemos mover si los necesitamos Con lo cual No se necesitan ya tantos recursos Porque no se desperdician Me refiero Una vez que te crafteas algo Ya te queda forever and ever Incluso le puedes sacar un trozo a tu base Por si quieres llevártelo a otra O trasladarte Te lo llevas todo hecho Eso no lo había pensado Pero hace que los recursos No sean tan necesarios Que haya infinitos Quitando el metal, eh Bueno, tío Que cruzco lo de las putas tormentas, eh Vale Otro nivel, eh Por cierto, que vamos a comer Un par de trocitos de esto Y... Voy bien de temperatura, eh Vamos a llegar a... Peso a 300 Y luego vida Ahí está Tenemos la Gile Armor Con polímero orgánico Este no está... Está muy bien esta armadura, eh Va a caer un drop Genial, tío A ver si me da piedra Cuidado, 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 cuidado Cuidado, no la liemos No le demos al trike Porque tendría que salir muy por patas A ver Esto que tiene Joder Pues mira A tomar por culo la bota, tío Topa a mí Yo ahora en Cumbered ¿Me da para moverme? Sí ¿Qué tengo? Eh... Jabón Una sopa de Lázaro Un casco de Quitina Vamos haciendo una armadura Un tanto extraña Pero mejor que la que tenemos, eh Eh... Muchas piezas de... De madera, eh Lástima que no sean las de piedra, ya Me ha dado una cantidad brutal de piel, tío De pelaje, quiero decir, eh Esto pesa 50 kilos Pesa muchísimo, tío Hostia, ¿qué te pasa, tío? Estás todo acojonado ¿Todo bien? Le tiene miedo a la tormenta, gente Le tiene miedo a las tormentas Cada vez me estoy metiendo más ahí Y me va a parecer un raptor Y... Si es de buen nivel Me culea, eh Aparte de que no lo voy a oír Con este ruido de mierda De los rayos Pues es que no lo oigo, tío Estoy escuchando cosas raras Y no oigo un huevo ahí, eh Además, no sé para qué Porque está toda la costa llena de mierdas Joder, tío ¿En serio? Como vengas Te llevas una hostia Que en tu vida, eh Es que, tío No lo soporto a esos bichos, eh Dios Qué alivio, macho Paró la repugnante tormenta ¡Oh! Dios, qué horror, eh Os juro que como se pueda quitar loquito, eh Porque me pone la cabeza como un melón, tío Eso ¿Quién coño eres? ¿Quién vas a ser, tú? ¿Vienes a por mí? Casi me das, eh ¡Hala! A chuparla A mamarla, John Baine Vale, me voy a dar, como decía Peso Hemos aprendido la pistola Y... ¿Esto qué me pide que aprenda? La pistola de bengalas Y la bala Y la Dodicuru Saddle Me la aprendo ya del tirón Me he oído algo O ruido raro, tío Vale, y vamos a hacernos el... Otro cimiento más La pistola, tío ¿Qué requiere la pistola? Eh... Eh... Porque para matar a los... A los bichos y esos volantes A las gaviotas, tío Me viene que te cagas, eh 60 de metal Pues... No es que pegue mucho ¿Qué cojones es eso que corre tanto? Me cago la puta Algo viene Creo que es un... Un pego Mastax ¿Qué va a ser? Ala Eso te pasa por tontainas Me faltan aún cuatro niveles, tío Y eso que no para de subir nivel ¿Aquello qué es? ¿Un dilo? ¿Pero qué hace ahí el puto dilo? Se ha acojonado, tío Con estos Pero tú... Pero si estos son unos mambrias Mima, chaval Menudo matarile Voy a traerme la balsa Para aquí un segundo, tío Porque estoy súper cargado ya ¡Ostras! Se me ha roto, tío Pues... Ahora que estaba todo pancho aquí ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes miedo? Claro que tienes miedo, hombre ¿Qué cojones pasa? Me cago en la gaviota De mierda, tío Uy Te ha salvado por un medio metro, eh Ahora ya no Ataca, ataca otra vez a mis bichos Que te vas a cagar Toma, hija puta Lo peor es que dan muchísima experiencia Las mierdas estas, eh Toma Y se ha roto el pico, tío Pues la voy a farmear con esto A la A la shit Ah, coño Si tenía aquí un montón de piedra y madera ¿Cuántos puedes hacerte de estos? Dos Vaya basura Vamos a subir el nivel a peso una vez más Y hemos desbloqueado el rifle y la munición Estamos a tres niveles de la silla del Teranodon No creo que nos dé tiempo en el episodio de hoy Pero vamos a intentarlo Ah, tengo para reparar, tío Lo has dado, sí Vale, tenemos doce cimientos, eh Esto ya nos da para hacer una buena estructura Por lo menos para ir poniendo armarios y cosas así Y... Este aquí, este aquí Y no da para más Aquí una escalerita O algo así todo guapa Hacer un porche Cosas denegados Voy a aprovechar a ir a la isla esta de al lado La última vez que la visitamos estaba desierta Pero de paso que farmeo Veo si ha spawneado algo decente Debería haber salido ni que sea un pollo Ahí, ¿no? Es una isla bastante grande O un raptor Eso sí que eran unas risas Esto no se rompe, tío Parece que no Y esto tampoco Y esto Esto sí Pues... No parece que haya aparecido ni Dios Aquí esta es oficialmente desierta La isla de desierta Otro nivel Genial, 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 tío Estamos cerca, estamos cerca Vale, otro nivel A peso una vez más Y ahora hemos desbloqueado La silla de lanky Que la quiero ya El huerto grande Que también lo quiero ya Que necesito aprender lo otro Me quedan 92 puntos Y ahora estamos a dos De la deltera, tío Uf, la quiero ya Vale, gente Justo se hace de día, eh Quería tener la silla Pero no sé si... Si me va a dar Vale, otro más Estamos a uno Uno más Todavía a peso Creo que lo de la... Lo de la... Fortitud se ha estabilizado un poco Bueno, por lo menos el tiempo No he tenido frío extremo Más que cuando me metí en el agua Mira, la armadura de quitina Y la montura del diente es de sable No está mal Se me ha roto el estúpido... La estúpida hacha, tío Pues yo ahora lo quiero, tío Necesito arreglarme el hacha O subir un nivel de alguna manera Creo que lo voy a dar con el pico Vale, mala idea Repárame esto ya Que necesito currar Estoy a... Yo creo que hago dos cimientos más Y... Felicidad Y tenemos un drop amarillo Y un drop morado, tío El amarillo yo creo que no lo puedo abrir No sé si arriesgarme el culo Yendo ahí Venga, vamos a echar un vistazo, gente ¿Qué puede salir mal? Ese es el típico comentario de negado Y luego todo sale mal ¡Uh! Ha respawneado, tío Ha respawneado Está funcionando Hay muchas piedras aquí No deberían de estar ¿Cómo voy al drop? Está muy lejos Es que parece que está ahí, pero... Buah, está en... En la Bretaña francesa, tío Eso que es tu mierda, ¿no? Sí Una tortuga por ahí Junta a esta mina ¿Por qué esta zona ya no es tan molona? Eso lo tengo claro, eh Raptors Seguro 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 que hay Está ahí, tío A ver Súbete por aquí Súbete Si empezamos así, macho Como venga un raptor Nos revienta Se está haciendo pequeñito el rollo, eh Eso es que está a punto de spawnear Venga, vamos Hay un parasaurio que parece feliz Perdón, un teranodon ¿Lo puedo abrir esto yo? No 45 No me jodas, tío Qué hijo de puta, tío Por eso me caliento el culo viniendo aquí Su padre, tío ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Morir, eso es lo que quieres Porque eres gilipollas Uf 284 200 Es duro, eh, cabrón 140 Era el pedazo de mierda este Venía todo chulito, ¿sabes? ¿Dónde ha quedado tu mierda? Bah, tío Ah, estás aquí Ala Y estamos a punto de subir un nivel, tío Que me falta piedra Ojo, ya ves Ya ves Y ahora crafteándonos esto Debería ser más que suficiente Eso es Perfecto, tío Perfecto, perfecto Han respawneado un montón Nictiornis Me cago en la puta Ala Vamos a tener que hacer limpieza Hijos de puta, eh A ver Te vas a subir ahora vida Porque la estoy descuidando Y vamos a ver Que pedía la silla de Tera Aquí está Uuuh Tera Saddle Y pide Cheating Me cago en todo Todas las veces igual, tío Siempre hago lo mismo Cheating 230 de piel, tío Y cheating La madre que lo parió Eh Y hay un rollo azul Con un Yo llego ahí, tío Es que se me apetece Quería acabar el episodio Con nuestra Con nuestra silla Pero ni de coña Consigo 75 de quitina Ni de coña Tengo que matar tortugas Yo creo que me da 2 Cada tortuga O sea que tendré que matar Pues eso 40 tortugas No Las tortugas dan más Los que dan 2 son los strikes, eh Vamos a intentar llegar a eso, tío Está muy corto el rayo, eh No sé si voy a llegar Bueno, estoy pensando Que las tortugas Las puedo matar a lanzar Está en el agua, eso No me jodas, tío ¿Y qué hago? ¿Me meto en el culete ahí? Buah, va a haber ahí de todo, tío Con un poco de suerte Lo puedo coger desde Lo puedo coger desde la balsa No parece profundo esto Se ven las algas Ya, pero Aquí ya es otra cosa La vaina, eh A ver, tío Quieto, quieto Hostia, es que hay un megalodón, tío Hostia, que es uno alfa, tío Que es un puto megalodón alfa, tío Un puto megalodón alfa aquí Pero que me cuentas Es un alfa, ¿no? Tío, a mí me parece que sí Nada, hay de todo aquí, tío Pero qué cojones, tío Pero negado, tu puta madre Nada, tío Va a bajar Va a bajar Rita ahí, eh Esto Eso es un megalodón, sí Tío, me puedes darle al bicho ese Yo no sé cómo suena esa mierda Pero Espérate, tío Es que Esto Déjame mirar un poco más para adelante Ponte más en la zona donde cubra poco Y echamos un ojo, ¿vale? ¿Eso qué coño es? Un mero Me lo ha tirado Hay un megalodón allí Era imposible, tío Yo no puedo coger eso De hecho, me ha visto Míralo, ya viene Vente para acá Vente para acá Hijo puta Míralo Nada, ni de coña, tío Se jodió Qué putada, tío ¿Vienes? Sí, sí que viene el cabrón Cuidado, cuidado, cuidado Acelera la mierda Está negado Se ha pirado, tío Es que además lo tira ahí Como en un Como en un hondo Yo creo que Decía yo si era un bug No es un bug Lo tiran ahí Porque lo ha tirado justo En la zona donde Donde queda Lo ha tirado justo En la zona esa Hijo de puta Uy, casi ¿Viene? Bueno, llega ni de coña La flecha, eh Toma, tontón Ahí viene Ahí viene El gilipollas ¿Qué pasó, tío? Estás tan gorilao Tío, pero ya hay Gaviotas ahí Pero qué cruz, macho Tengo que poner Uno de los Teranodones En como Falgumí O Attack Mí O Under Attack O lo que sea, tío Pero Macho Hay que ir matando A esta gentuza, eh ¿Cómo se tameará Esa mierda? Por cierto ¿Lo puedo dormir? Miras, hijo de puta Nunca lo he tameado Bueno Es que este rojo me gusta Bueno, me da igual Está en mi zona Y tiene que morir ¿Sabes? A ver Madre mía, tío Estoy hecho un asesino, eh Joder, colega Últimamente vaya puntería Gasto, eh ¿Tú qué, tío? ¿Quieres ser de mi tribu? No te doy ahí un tiro Porque si no Me lo revientas a todos Me cago en la madre Que los parió, tío Hijo del diablo ¿Pero qué cojones Hacéis en mi isla? Uy Difícil, eh ¿Qué haces? Te has acojonado, eh Has visto negado Hostia puta Creo que Si lo entreno Me trae pescado Pero ahora solo quiero Que mueran Lo tamearemos, tío Mira Hay piedras de estas aquí Chico listo, eh Chico listo Se ha pirado Y El iguanodón Ha puesto un En el iguanodón No, el El ¿Cómo se llama este mamón? No me acuerdo nunca El moschops Ha puesto un huevo el tío, eh Vale, gente Pues aquí empieza Oficialmente El castillo El imperio De negado Aquí haremos nuestra base Por lo menos Una secundaria No sé si principal Y nada Edificar se ha dicho, gente Nada más Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós